Mientras vamos a Guanajuato, continúan los asesinatos contra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Celaya. En esta ocasión, un mando del área jurídica de la dependencia fue acribillado a balazos. Esta mañana sucedió esto. El hombre salió de su casa, se dirigía a trabajar cuando fue sorprendido por varios hombres armados. En los últimos seis días se han registrado ya varios ataques contra elementos de la Secretaría en distintas colonias del municipio, los cuales han dejado seis personas muertas. ¡Gracias!